¡Suscríbete! ¿Qué árboles, chicas? El incompleto. A ver, pelotas, ¿qué sientes de venir a pasear? Sí, el perro contorriendo. ¿Sí te das cuenta que ahorita vamos a abandonar aquí? Sí. A ver, ahora sí, ¿qué estábamos diciendo del primo y del hermano de tu abuela? No sé, pregúntale a tu mamá. A ver, ¿qué era, mamá? No entiendo eso de los pretextos, pero si yo soy tía de mi sobrino, entonces... Porque yo transmití, les dije, oye, vale, Luisito, y Luisito es mi primo, y tú vas a estar. No, él es su tía porque su papá es tu primo. Ah, bueno, pues es su tía. No. Y se supone que si mamá es hermana de su mamá, ellas son hermanas. ¡Ah, no! No, yo soy tía de él, entonces yo creo que también soy tía de él, de Luisito. Tía, pero como... A ver, Luis, ¿tú qué piensas que somos de ti? A ver, esto va, te encieno. Soy mi prima. ¿Tú piensas que soy tu prima? No, soy tu mamá. Ah, sí es cierto. Mi mamá. Sí. Mi mamá, y mi tío. Oh, ándale. ¿Y él? Es la calavera. Mi tío, mi tío. Ah, ok. ¿Y Aileen, qué es de ti? Mi primo. ¿Y Misael? Mi primo. ¿Ligeros? Mi primo. Hola. Hola. Hoy, sábado. ¿A dónde vinimos, señor Pelotas? San Torito. Miren, voy a enseñar a quién. ¿A quién? San Juan. ¿A San Juan? Sí. A ver, ¿dónde estás mamando, neta? San Juan, pero no sé cómo se llama aquí a un ladito. ¿Dónde? Mira, ya ves por tus payasadas. Allá está Don Gelo, mira. Todo gordo, como siempre. Mira, acá son frijoles. Hola, frijolito. Y tú, chufa. Y tú, chufa. Es que los ojos no tienen azules y el pelo azul. Ah, bueno, ya ves. Entonces te perdono, hijo. ¿Sí sabes que aquí te vamos a abandonar el día de hoy? Eh, nomás estoy moviendo el culo. Creo que sí. ¡Ay! ¿Qué, mijo? Venimos viendo toda la sociedad, por favor. Eh, no dijiste, mi hijo, es que íbamos así con Juan Pablo. ¿Pero por qué? Miren. Miren, aquí fue donde vinimos. Ya nos andábamos perdiendo. Dimos bien hartísimas vueltas y nos dábamos. ¿Qué vamos a agarrar? Pero ahí no vamos a caber todos. Uno va amarrado, dos van amarrados cada uno. ¡Ándale! ¿A quién va a manejar? ¿Te amarramos a ti? ¡Ay, no! Ahí le echas dinero y sacas cenizas gratis. ¿A qué? ¡Uy! Dice alguien que echamos dinero y que sacamos las cenizas gratis. ¿Dónde? Este es el templo que estaban postreando cuando... Este es el nuevo. Este es el nuevo. ¡Wey! Pero es que dice alguien que echamos dinero y sacamos las cenizas gratis por un minuto. Este es el templo. Este es el templo. Está bien chiquito. Mira. Déjame lo muestro. Aquí vino el hijo de tu puta madre. Yo cago. ¿Y aquí vino? ¿Dónde está Luis? ¡Ay, Luis! ¡Estás bien preto ya! ¡Cuidado! ¡Cuidado el sol! Yo pensé que... Yo pensé que... No, pero también los balazos que me dijeron que los agarramos los balazos. ¡Ah, caray! ¿Y cómo es que estás vivo? No, a los balazos que hicieron moreno. ¿A qué decir? Uy, que los balazos que hicieron moreno. ¡Ah! ¿Era el güero? ¡Era el rubio! ¡Era el rubio! Tenían los ojos verdes. Tenían los dientes. Oye, señor Ruiz. No, neta. Eras güero. ¿Hora vas a ser mi hijo otra vez? Oye, espérate. Ven. ¿Es cierto que sabes hablar inglés? Sí, es cierto. Y tú has visto que... Ya que sabes lo que tienen. Mira. Oye, ¿qué hora te levantaste para venir por nosotros? A las 15 de la mañana. A las 15 de la mañana. ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Tan tarde! No, que bien temprano. Que madrugó. Bien madrugado. Bien madrugado. ¿Cómo te lo pusiste al revés? ¿Cómo te lo pusiste al revés? ¡Ja, ja, ja! Te lo pusiste al revés, güey. A ver. Ahí estamos todos dando la vuelta todavía. Y en esta camioneta es en la que nos vinimos. Miren. Esta es una camioneta de Jeros. Es una Suburban. Y como es familiar, nos vinimos en esta porque son asientos allí. Asientos acá. Y asientos más acá atrás. Ahí adelante van Jeros. Yo, mi papá, mi mamá y Ailín. Y aquí atrás va Luisito y Misael. Luisito es uno... Luisito, ¿qué es de nosotros, mamá? ¿Qué? Luisito, ¿qué es de nosotros? Porque yo en la mañana me confundí porque se supone que sería mi sobrino si fueran hijos de Ailín. Primo. Sobrino. Primo. ¿Es hijo de mi sobrino? Sí. Yo soy como tía de él, ¿no? Sí, y yo no. La tía segunda. Ah, tú eres tu tía también. Pero como tía, yo soy más bien tía de los hijos de Ailín y de Misael. Primo. Si es que yo sigo que son primos. Usted es tía abuela. ¡Ja, ja, ja, ja! Usted es abuela anciana. Primo. Primo. Porque la mamá de él es... Por Mỹ, vamos para casa, otra vez... Tenemos acá,第 1. ¿Por qué tuvimos? Sí. Hola a visitar Santa Tolivero. Estaban divino, güey, normales. Se desconectó la batería Luis es el culpable Se nos desconectó la batería Se nos desconectó la batería Se nos empezó a apagar este Y luego este Se despegó la batería La batería nos estaba desconectada Y se venía prendiendo la camioneta ¿Cómo? A ver A ver, ¿qué dices? Se despegó la batería ¿Se despegó? Como Luis comió mucho Por eso se bajó la batería No, que no meas No, porque no quema los pies No te quemas No te quemas, no te vas a hacer, papi ¿No, de verdad? No, no vas a aguantar Se dejó una batería Se puso ¿Qué?